Gracias por haber leído esta exposición de motivos. Pronto tendremos una gaceta y podremos dispensar la lectura. Con el permiso de la mesa directiva, de mi coordinador de bancada y presidente de la Junta de Gobierno, de mis compañeras y compañeros diputados. Ser bombera o bombero es una profesión de vocación, pero ser bombera o bombero en nuestro Estado representa un doble acto de heroísmo. No solamente por la dinámica que enfrentan cada uno de nuestras heroínas y héroes a la hora de atender un llamado de emergencia, sino que además acuden a este llamado de la ciudadanía con el conocimiento de que la infraestructura con la que cuentan y el equipo con el que se les dota, no es ni lo correcto ni lo óptimo y en muchas ocasiones ni lo básico. De ser aprobada el día de hoy esta iniciativa de reforma, estaremos dando el primer paso para dignificar a nuestras bomberas y bomberos con el objetivo claro de crear una ley estatal de bomberos y posteriormente una coordinación estatal de bomberos que permitirá y coadyuvará con las 11 direcciones de bomberos de los municipios del Estado, en las labores de profesionalización, capacitación y mejoras en las prestaciones laborales. Ya es momento de que las direcciones municipales de bomberos dejen de ser el patio trasero de protección civil, hablando de presupuestos. Ya es momento de dejar de depender de los eventos caritativos para poder tener el equipo que se merecen nuestras heroínas y héroes. Ya es momento de dejar de depender de los apoyos que nos dan las asociaciones civiles y diferentes patronatos. Quiero darles un rápido ejemplo, un bombero en promedio en este Estado gana 4 mil 900 pesos quincenales. Eso es lo que vale la vida de alguien que seguro cuando se le necesite arriesgaría la vida por ti. Tenemos bomberos de más de 60 años trabajando y ¿saben por qué? Porque si se jubilan el día de hoy, pues solamente recibirían un aproximado de 110 mil pesos por sus 25 años o más de servicio. Es decir, no tienen ni siquiera un programa de retiro digno. Y aunque ya la edad los ponga en este peligro, ellos siguen trabajando, sabiendo que ese riesgo todavía es mayor en el desempeño de sus funciones. Por último, quiero agradecerle a las y los bomberos del Herólico Cuerpo de este municipio, que nos han apoyado con información que es de suma importancia para poder llevar esta iniciativa. Quiero también dirigirme a los 469 bomberos del Estado de Quintana Roo y decirles lo siguiente. Heroínas y héroes, gracias por todo su apoyo y valentía. No tienen solamente a un diputado o a una comisión que velará por ustedes. Tienen a la 17ª legislatura y a todo un pueblo que estoy seguro que les dará a partir de hoy el lugar que merecen en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.